Sí, muy contento por esta oportunidad que se me está dando y ojalá que pueda seguir así. Estás también entre un grupo de amigos, también tenés compañeros como a mí, como a Darío y muchos chicos más que conoces de la formativa. Me imagino también te da una tranquilidad poder trabajar para vos. Sí, teniendo compañeros de mi categoría se me hace más fácil en esta estadía con el plantel de primeras porque nosotros sabemos lo que es convivir con los inferiores, pero estando juntos con ellos adquirimos nuevos conocimientos de los experimentados. ¿Y el sueño del pibe, cómo se dice, de debutar y ver a muchos jugadores de primera división como Alborno, Compacto, entonces eso es el sueño del pibe para poder debutar en primera división en este torneo de clasura? Sí, ¿quién iba a imaginar que yo le deía a Panigawa metiendo goles de chilena por la tele y ahora estoy convirtiendo con él? Fradi, tenés compañeros como como te dijo Verdun, tenés a muchos jueves históricos en la primera división, vos como número 9, ¿qué vas a aprender de ellos? Aprender muchas cosas. Lo más importante son los goles, pero como no he experimentado los goles de ellos, voy a aprender movimientos, técnicas y más cosas. ¿Y tu recorrido en el fútbol, cómo fue, empezaste de chico, en qué escuela de fútbol estuviste, ya en Guaireña, en qué categoría para que te conozcan la gente? Yo empecé en la escuela de fútbol APG desde los 10 años y luego pasé en la inferiores de Guaireña, en la sub-14 y hasta ahora estuve solamente en Guaireña. ¿En qué año estuviste en Guaireña, en qué año? En la sub-14, hace dos años atrás, en el 2021, cuando la pandemia se empezó a abrir más, más cosas en la pandemia, se empezó de nuevo la práctica y empezamos a convertir. Bueno, ya ahora ojalá que se te toque ese debut, ese como cupo de su-18, ¿qué sería tan importante para vos y para tu familia también? Sería un sueño para mí y ojalá que se me pueda dar contra mí.